Saludos señor Martinoli, que gusto estar nuevamente aquí desplamando talento, este partido por supuesto que va a estar ardiente. Doctor, estando ya en el juego, ¿cómo crees que se desarrolle? Lo más interesante del partido señor Martinoli hoy va a ser la línea defensiva. En este partido es muy importante contar con una sólida defensiva en el aspecto físico y en el emocional. Estamos todos listos, esto ya arrancó. Suso. Y ha notado un gol, golazo. La pelota se va muy desviada. Este iba a ser un golazo, sorprendió a todos con un disparo muy potente. El portero debe estar atento o en cualquier momento se la andan dejando Cayetano. Burdizo. Burdizo. A través de la defensa. Tienen más espacio por la banda. Es un buen despeje. Viglia. Tiene el carril libre. Sin problemas para el portero. Tienta su suerte desde ahí No hay duda señor García Eso es penal Han indicado penal No le quedó otro árbitro que echarlo Tiene la oportunidad de abrir el marcador Solo necesita abatir al guardameta Por favor hazla bien Lo intenta otra vez El guardameta reaccionó bien Despejó el balón Saque de esquina Buen balón hacia el centro Y se le concede un tiro libre No, el banderín está levantado Me pregunto si es un fuera de lugar